Muy buena noche, les saludamos en este viernes 24 de mayo, previa de la última jornada, la 38 en la Liga eSports, el Cádiz va a visitar a la Unión Deportiva Almería este sábado a partir de las 6 y media de la tarde en el Power Horse Stadium, en un partido intrascendente. Se adelantó el partido, había ahora unificado a las 9, pero dado que muchos equipos no se juegan absolutamente nada, pues se han ido repartiendo durante esta jornada y durante el fin de semana. Como decimos, ya descendidos tanto el Cádiz como la Unión Deportiva Almería, muchos de los equipos ya pensando en la planificación de la próxima temporada. Hoy nos toca hacer balance con cuatro abonados del conjunto cadista, cuatro buenos amigos habituales en esta mesa del submarino amarillo durante esta temporada. Jesús Suero, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos por una valoración inicial de lo que ha significado este descenso que, como decíamos, no por más esperado es menos doloroso. Exactamente, aunque ya lo esperábamos, pues el descenso duele igual. Todavía tenemos ese lito de esperanza en el partido con la Unión Deportiva Las Palmas. No se sacó adelante y se consumó lo que, como decimos, era el esperado descenso matemático en una temporada que a mí particularmente se me ha hecho muy larga, muy larga y muy dura. Yo llevo 41 años de socio, de abonado, fíjate si he vivido historias, pero independientemente de categorías, para mí ha sido una de las más duras, porque aunque siempre, yo siempre he procurado tener ese optimismo y este año pues me antojaba prácticamente imposible. Bueno, como en tantas tertulias que hemos hecho aquí durante la temporada, pues al final lo esperado pues ha ocurrido. Se han fallado en partidos claves, sobre todo el partido de Mallorca. Fíjate lo que hubiera cambiado, de haber ganado ese partido, quizás ahora mismo estaremos preparando las maletas para Almería. Pero de todas maneras yo creo que hay que ser honestos y el descenso es justo, recargar las pilas para la próxima temporada. Desde la cúpula del club, con la rueda de prensa de Vizcaíno, tampoco vi yo autocrítica, vi un poco como echando a braones fuera, un poco con la boca pequeña, pero seguimos sin autocrítica. Y sin autocrítica es complicado tener éxitos deportivos. Bueno, veremos a ver cuándo es el momento de ese balance y autocrítica que comenta y pide Jesús y creo que la mayoría de los aficionados del CAI. Dani Pérez, muy buenas. Muy buenas. Próneca de una muerte anunciada. Yo creo que estábamos muy convencidos de que este era el resultado final. Yo lo tenía asumido prácticamente desde el partido de la Arandina. Y viendo la imagen de ese Cádiz y luego viendo que en el mercado invierno no se reaccionó, me fui haciendo la idea. Es decir, me he ido haciendo la idea de que esta era una temporada en que iba a terminar mal y ha sido el resultado. A mí se me ha hecho bola. Se me ha hecho bola como cuando te come un sándwich de gasolinera. Que se te va haciendo aquí. A mí la temporada se me ha hecho larga y eterna. Pero bueno, última temporada reciente en Primera División. Vamos a disfrutar de lo que queda, que va a ser el último partido en Primera División, por lo menos en un año. Y viene una temporada complicada, viene una temporada muy complicada. Según la división hay 18 equipos que quieren subir, 18 equipos que planifican la temporada para quedar entre los primeros. Y a mí lo que menos garantía me da es lo que decía Jesús, la falta autocrítica, que es muy necesaria para saber dónde estás equivocado y no volver a incidir en esos errores. Yo la rueda de prensa de Vizcaíno me sobró completamente. No era el momento, yo creo que no era el momento después de terminar el partido y el defenso. Que tenía que haberse planteado dos días después, tres días después. Ese era el momento del entrenador. Era una rueda de prensa destinada al entrenador. Ha terminado el partido, se ha descendido, no se ha ganado y tiene que hablar el entrenador. Lo que pasa es que es muy protagonista. Manuel Vizcaíno es muy protagonista y de hecho es el protagonista de todo lo que nos pasa. Pero bueno, el resultado es que al final hay muchos cadistas con la cara bajada. Hay que levantarla y mirar para adelante. Vamos a conocer la opinión y las valoraciones del resto de los entrenantes de la mesa. Álvaro Vizca, muy buenas. Muy buenas noches, Nacho. ¿Cómo valoramos este descenso de categoría? Descenso doloroso, muy doloroso. Sobre todo porque, como dice Jesús, como ha dicho Dani, para mí la temporada ha sido durísima. Durísima porque me ha parecido una absoluta desidia por parte de todos. Por parte del presidente de la dirección deportiva, si existe dirección deportiva. Una absoluta desidia por parte de los futbolistas. Un entrenador que viene para ser revulsivo, que es lo menos revulsivo que hay. Y en teoría no se ficha a nadie en diciembre para recuperar a los futbolistas, pero el entrenador no pone a los futbolistas. Entonces, si no lo pone, ¿cómo lo va a recuperar? Entonces, es imposible. Yo creo que es un fracaso absoluto, una muestra de que este año no se ha hecho nada bien y respecto de lo que ha dicho Dani y Jesús de la Roda de prensa de Manolo el domingo. Es que si la hace dos días después le da a la prensa tiempo a que se prepare. A lo mejor os cogió un poquito con el pie cambiado. Hombre, yo no considero que es que no nos cogiera con el pie cambiado. Es que nosotros las preguntas las teníamos. Pero si no tiene intención de responder, da igual que sea el domingo o el martes. De todas formas, es lo que yo te lo he dicho muchas veces, Nacho, y lo digo muchas veces. En Cádiz tú haces preguntas duras y te responden con un sándwich de pollo. Y además sin posibilidad de contrapreguntar. No, porque al final te lleva a que tensarces ahí con el presidente en una hora de prensa y creo que no es la manera de resolver las comparecencias. Javi López, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Continuamos y finalizamos con tu valoración antes de repartir responsabilidades porque, como decimos, todo prácticamente se ha hecho mal y hay que repartirlas. Cuéntanos cómo has vivido tú este descenso. Por finalizar, el tema de Vizcaíno que tampoco permitía preguntas. Decía que estaba en caliente, que estaba en caliente y que no era el momento de entrar en valoraciones. Y bueno, quizás sobró esa rueda de prensa. La temporada muy triste, muy triste porque era una cosa que veíamos viendo, que había algunos que nos agarrábamos a un clavo ardiendo. A mí me hubiera gustado llegar con opciones hasta esta última jornada y decir, bueno, pues hemos defendido con 38 puntos, pero no ha sido así porque el equipo da para lo que da. Y también me duele un poco la figura de Peregrino, que yo creo que había llegado un poco de revulsivo, que tiró la toalla hace 3 o 4 jornadas cuando dijo que había que acabar la temporada con la cabeza alta. Y más que entrenador, ha sido nuestro enterrador. Bueno, pues vamos a ver imágenes de la salida de los aficionados al término del partido frente al Unión Deportiva de Las Palmas. Muchos de ellos ni siquiera terminaron de ver el choque, salieron antes, abandonaron antes sus asientos. Una de las cuestiones que además yo particularmente le trasladaba al presidente en esa comparecencia de prensa es si sentía esa distancia que la mayoría de los aficionados, entendemos al menos por lo que palpamos y nos llega, existe ahora mismo a día de hoy entre el club y el aficionado. Él no tiene esa sensación. Respondía que la mayoría de los aficionados del CAIS a día de hoy estaba muy conforme con la gestión de la entidad. A ver, yo creo que son dos cuestiones absolutamente distintas. Desde que llegó el presidente hace creo que son casi 10 años. Es verdad que hemos ido mejorando, subiendo de categoría, institucionalmente, en muchos aspectos. Pero si el presidente ahora mismo no se da cuenta, no se da cuenta después de un montón de intervenciones en tertulia, en radio, que yo esta semana he escuchado todo lo que ha habido sobre el CADI. Es la única semana que me he dedicado a escuchar y verlo todo. Y no ha habido nadie, ningún aficionado, ningún periodista, que diga que la situación deportiva no, ya la institucional. El nexo afición, consejo de administración, dirección deportiva, llamamelo, eso ahora mismo existe en una absoluta rotura. Que eso no quiere decir que yo no alabe o que no reconozca que durante 10 años lo ha hecho bien y este año no se ha conseguido el objetivo. Que son dos cosas absolutamente distintas. Yo me refería a que a día de hoy, a día de hoy, Álvaro, a día de hoy, después de estos cuatro años en primera, a día de hoy, después de este descenso, da la sensación de que el aficionado del CADI no se siente representado por su club. A nivel de valores, de identidad, que se ha distanciado mucho de lo que era el CADI a lo que es actualmente. Yo creo que existe una clara desconexión entre la afición y no el sentimiento cadista. Porque el CADI como sentimiento existe. Yo distingo el sentimiento cadista, que es nuestro, de la institución CADI Cool de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, que esa no es nuestra. Y las decisiones que ellos toman muchas veces son muy dolorosas de cómo los exponen. ¿Sabes qué pasa también? Que en el momento que el club asciende a primera edición, todo se magnifica. Es decir, se magnifica la repercusión, se magnifica el sentido del jugador. Es decir, los jugadores pasan a otro escalón. Ya pasó en la anterior etapa, en primera edición, que hubo futbolistas que venían de segunda vez y se transformaron completamente cuando llegan a primera. Entonces, hay que mimar mucho. Aquí de segunda vez, en primera, creo que este año no había nadie, ¿no? No, 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 no me entiendes. Yo digo la anterior etapa de primera edición, que hubo futbolistas que llegaron desde segunda vez a primera edición, en la anterior etapa. Ya pasó esa desconexión. Es decir, ya pasó que hubo un momento de desconexión, de que los futbolistas se sienten en otra onda. En la anterior etapa estuvimos en primera. Esta vez, lo que yo creo que es, creo que es, o lo que yo percibo es que hemos estado cuatro años en primera y, si tú te fijas, el patrimonio deportivo del Cádiz es muy, muy, muy cortito. Sí. Muy cortito. Tiene dos jugadores cedidos en esta temporada. No, no, no. También. Tenemos mucho en propiedad, pero muy mayor y con muy poquito mercado, ¿eh? Pero el sentimiento que ha dictado es indudable, que existe. Eso lo llevamos nosotros en el corazón, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo que en los últimos años, estamos viendo que se está abandonando un poco el tema deportivo y a ver qué sale. Porque hay que tener en cuenta que las dos últimas temporadas hemos jugado con fuego y al final nos hemos salvado en el último minuto. Y entonces nada más que vemos en redes sociales que si eres por City, que es inteligencia artificial, y nosotros, que nos da igual eso. Nosotros lo que queremos es tener una plantilla, una plantilla que compita en primera división. Es que yo creo que eso es lo fundamental de eso. Y entonces, claro, yo veo, por mi parte, un abandono en lo deportivo y a mí me cuentan historias en redes sociales que a mí me da igual. Lo que pasa es que yo creo que... A mí me da igual el Sport City, la inteligencia artificial, lo que sea. Por eso digo que el club ha crecido en todos los aspectos. Gane partidos. El club ha crecido en todos los aspectos, pero es verdad que cuando comienza la liga, se terminan los fichajes, la única noticia deportiva semanal es si el Cádiz gana, empata o pierde. O si... Es lo que nos interesa. Indudablemente. Lo que pasa es que al aficionado del Cádiz es lo que no le gusta que creen que hay otras cosas. Mercantilmente, mercantilmente, la sociedad Cádiz Club de Fútbol, la sociedad anónima deportiva, me importa cero. Que tenga una ciudad deportiva, dos o tres, es que me importa. Hombre, si tenemos una ciudad deportiva para que la cantera crezca y salgan futbolistas, pues sí. Es que tampoco se da. Vamos a tener dos ciudades deportivas. Una, porque yo no sé lo que es el proyecto este de... Yo no sé lo que es una ciudad tecnológica del deporte. Si alguien me lo puede explicar alguna vez, porque yo ya no me he enterado. Pero, por ejemplo, Dani, tú has visto en estos cuatro años lo que se ha invertido en la plantilla, ¿no? Los que han entrado, los que han salido, el balance que ha habido económico. ¿Tú crees que es propio en estos cuatro años que se ha confeccionado una plantilla para consolidarse en primera división? No, pero el dinero se ha gastado. Digamos que está mal gastado. Exactamente, exacto. Está mal gastado. Porque no podemos decir, ¿se ha invertido? Sí. Pero claro, te ha salido. Alarcón, Arzamendia, Agüel Mabil, Bobby Adekanje, este año te traen a Diarrá, te traen a Massigome que es un dinerar, a Machig que es un dinerar. Se ha invertido, sí. Mal invertido, sí. Vamos a ir hablando y desgranando lo que ha significado la temporada y, como decimos, repartiendo responsabilidades. Pero a dos días pasado el descenso de categoría prácticamente, convoca el que fuera consejero delegado del club, Quique Pina, una convocatoria de prensa. Se daba el miércoles y durante hora y media intenta defender lo que le entiende como legítimo, que es volver al consejo de administración del club y gestionar él mismo. En esa batalla que tiene con el actual dirigente y maximacionista Manuel Vizcaíno. Bueno, esto, ¿cómo sienta al aficionado y cómo valoráis su intervención y todo lo que contó? Lo primero que parece que tiene el pelado de un clic de Fomóvil. El hombre. Y la verdad que, sinceramente, tengo una cosa. Tampoco veo que sea el momento de agregar mierda. El peor momento. Es el peor momento. Es decir, ¿lo he hecho ahora? ¿Lo podría haber hecho en enero? Yo partiendo de... La estrategia es, cuando tu rival está débil es cuando tienes que... Sí, pero lo que está débil es el rival, el rival no está débil. Lo que está débil es el Cádiz. Estamos debilitando el Cádiz. Claro, es que ahí es a lo que voy. Yo me tragué su rueda de prensa entera. Yo me la tragué entera. Tuve esa... Y lo que yo... Mi conclusión es que hay una guerra o un enfrentamiento societario-mercantil entre él y Manuel Vizcaíno que cada uno realiza las operaciones societarias legales, legales, porque no hay ninguna que sea declarada ilegal, y para intentar recuperar el Cádiz Club de Fútbol a través de la sociedad Locos por el Balón. Entonces, ¿a los aficionados nos interesa la guerra de guerrilla Manolo Vizcaíno, Quique Pina? A mí me interesa cero. A mí no me interesa, a mí me preocupa. A mí no me preocupa eso, Jesús. No, porque al Cádiz en medio, que al final... No, no, no. A nosotros nos importa al Cádiz. Y si tú me dices a mí... Por experiencia pasada. Si tú me dices a mí, como Álvaro Ilesca, que qué me parece Quique Pina, a mí me parece que alguien que me desprecia dos veces, porque yo me siento despreciado por él, cuando después del lugo nos dejó tirados, y cuando vino con Manuel Vizcaíno, y por una pelea con él se fue, me desprecia dos veces, a mí como cadista. Yo no lo quiero, pero eso es una impresión mía. Que él el día de mañana logra recuperar las acciones, el presidente del Cádiz, yo me seguiré abonando. Pero las peleitas de ellos no me interesan nada. Yo creo que son dos modelos de personas que cuentan medias verdades. O sea, dirá muchas verdades por un lado y se callará otra, y Manuel Vizcaíno dirá otras verdades por otro lado y se callará otra. Entonces, como yo no sé qué es verdad y qué es, y que se callan cada uno. Mira, lo que contó de la ampliación de capital de la llegada de Rafael Contreras, eso se produjo en abril del 21. Eso se sabía perfectamente. Eso nada más que hay que ir al registro mercantil, pedir una copia de las actas del Cádiz, y que es público. Y se pide y se sabía. Y espera tres años para denunciarlo. Si tú crees que esa ampliación de capital está mal hecha, por eso te va y lo denuncia. Parece que hay una querella. Parece. Bueno, hay una querella que está admitida. Pues veremos su recorrido. Anuncia una demanda contra Manolo Vizcaíno de 22 millones. Pero yo pregunto, ustedes que se ve más derecha, porque yo de esto estoy bastante vegano, si Pina se considera el legítimo propietario o máximo accionista del Cádiz, que lo demuestre, ¿no? Claro. Que lo demuestre. Eso él lo quiere demostrar con la querella que tiene interpuesta, que dice que hubo un delito en la transmisión de los derechos de suscripción. Veremos eso qué recorrido tiene. Yo cuando él dice, no, se ha ampliado seis meses más, eso es porque el juez, eso se ha ampliado seis meses más, porque la ley lo dice. Porque si no se amplía seis meses más, el juez tiene que decidir con los medios de prueba que hay. Eso no significa absolutamente que el juez vea o no vea. Eso es un plazo legal que marca la ley. A mí lo que realmente me preocupa es que, bueno, que desde los medios oficiales del club, Manuel Vizcaíno responda directamente a Quique Pina. Yo creo que no se debería utilizar ni la página web ni las diferentes redes sociales para hacer una respuesta directa de una persona a otra. Es una guerra personal. Sí. Al final es una guerra personal. Sí, sí, sí. Es una guerra personal en la que nos meten a los cadistas. Claro. Y yo lo tengo súper claro. Es que me interesa cero las peleas mercantiles y societarias de Quique Pina, Manuel Vizcaíno, Rafael Contreras y está Ben Harbour también por ahí metido. Tú has dado ahí la clave. Yo creo que nosotros, independientemente de Vizcaíno, de Pina, yo creo que yo veo una fractura en el cadismo que yo creo que eso lo tenemos que recuperar. La unión, hombre, es que es indispensable. Yo sé que hay defensores de Vizcaíno, defensores de la... Es normal, es normal. ¿Tú sabes cómo se cura? Trayendo una buena plantilla, un buen entrenador y haciendo una buena temporada y estando arriba. Y la gente se va a olvidar porque estos últimos cuatro años ¿quién se ha acordado de Quique Pina? Nadie. ¿Alguien se ha acordado de Quique Pina? El año que viene, si te traen una buena plantilla, que yo de segunda no sé a quién puede traer porque no la he seguido, pero te traen una buena plantilla, un buen entrenador que te ilusione y te coloca arribita y ya no se habla de Quique Pina. Lo que suena no funciona. Paco López no tiene mala pinta. Lo que más suena. Hablamos todavía del balance. ¿Qué os parece la responsabilidad, en este caso, del Consejo de Administración, del club, con respecto al fracaso deportivo? Por supuesto que es el máximo responsable. Absoluta. Es la cúpula del club, llámese Vizcaíno o Contreras. Ellos son los que dirigen el club y son los máximos responsables. Después está la dirección deportiva, que no sé cuál es la dirección deportiva, tampoco lo sé. El mismo que dirige el club. Después el entrenador y los jugadores. Yo creo que en ese grado de responsabilidad están los culpables del defenso. Lo que no tenemos culpa somos nosotros, que también he ido por ahí, que nos han intentado un poquito como culpar del defenso. Que nos alegramos del defenso, dicen algunos. Yo no sé lo que hemos sentado. Por eso lo he querido recalcar. ¿Por qué no tenemos culpa? Yo no sabría poner porcentaje, pero el presidente tiene una máxima responsabilidad. Los futbolistas. Hay futbolistas que a priori debían de ser importantes en este club, que han pasado absolutamente desapercibidos. Maxi, cero goles. Cero goles. Escalante, menos algún partido desaparecido. Ocampo, menos el otro día, que hizo dos regatitos desaparecidos. Machis ha marcado goles, pero cuando no ponen será por algo. Hemos hablado de la dirección deportiva, vamos a hablar también del técnico Sergio González, que recordemos era renovado por dos temporadas el pasado verano y que después de una racha realmente insostenible, pues era cesado en el mes de enero de este 2024. Hombre, yo soy González, me conocéis, yo he hablado de muchas tertulias, creo que un entrenador al que yo le tengo bastante estima, me gusta su manera de proponer fútbol, de hecho con él hemos conseguido dos permanencias, porque yo entiendo desde mi manera de ver el fútbol que había un equilibrio entre defensa y ataque. Pero bueno, los ciclos terminan, y yo creo que el cese de Sergio quizás llegó demasiado tarde. Muy tarde. Muy tarde. Muy, muy tarde, y sobre todo que ya todos veíamos la... Bueno, una forma de hablar. Yo creo que desde mi punto de vista, en Getafe ya tuvo que ser cesado. Eso es diferente. Yo también el mayor debe. Pero luego se perdió en Granada, y se mantuvo dos semanas más, todo el mundo sabiendo que se había hablado con uno y que varios entrenadores, según leíamos en prensa, Diego Martínez decía que no, Rubi decía que no, Pablo Machi decía que no... Pero eso es diciembre. Estamos hablando de Sergio González. ¿Fue conformista a la hora de conformar la plantilla o no? Ahí es donde creo que fue el mayor debe de Sergio, que no impuso o no quiso imponerse o no quiso lanzar la... Esos ya son modelos de club ya, ¿no? Pero es el debe de Sergio González. O sea, yo el debe del descenso de Sergio González que no solicitó una plantilla mejor de la que tenía y él sabía que no tenía una plantilla. Ya de verano era buena. Sí, exactamente. Tenía muchísimos defectos. Yo sobre el papel creo que, salvo el medio centro defensivo, que todos veíamos que estaba ahí un poquito a priori, la delantera, Machi, Maxi, Roger, y Guardiola poner no nos parecía mala. Claro, no nos parecía a nosotros. Pero en serio yo estoy seguro que cuando le traiga a Maxi no le parece que es el refuerzo del huevo que él quería. Pero es verdad que cuando en diciembre tú ves lo que hay... Sí, claro. El entrador... No tiene vuelta de hoja. Tú le has antes del mercado y es verdad que él decía que no le convencía la plantilla. Yo en mi caso no. Yo estaba convencido de que teníamos mejor plantilla. El problema ha sido una cosa que tú has comentado, rendimiento. Los futbolistas que parecían, creíamos que iban a rendir y no han aportado absolutamente nada. Y ojo, también podríamos decir... Volvemos a la plantilla, pero vamos a ver en Sergio. Sergio, cuando viene Massi, él lo ve a entrenar y él sabe que Massi no le va a rendir lo que piensa... Lo que pienso yo, Daniel Pérez, que está en un sofá, y dice Daniel Pérez, qué gran fichaje es Massi Gómez. Pero el entrador lo ve y dice, este hombre viene de la Liga Turca, de marcar tres goles en la Liga Turca, y ahora se viene a la Liga Española y queremos que marque 16. No le va a dar ese rendimiento. Y él sabe que no le va a dar ese rendimiento y calla. Entonces, como calla, ¿está el culpable del defenso como el resto? No, indudablemente. Está claro, evidentemente, que tiene su urbana responsabilidad. Y además, será culpable porque, sin haber hecho una maravilla, por ejemplo, hemos visto detallitos, detallitos de Robert Navarro, poniéndolo con un pelegrino que, contrario, era desaparecido. Pero ya digo, detallitos, que parece que es un crack, detallitos. Y Cuamé, que no lo ponía Sergio, y cuando lo puso pelegrino, pues dijimos que yo, porque este futbolista parece que tiene inseleccionado. A mí lo que me dolía de la parte de la época de Sergio González era la incapacidad de reacción cuando recibíamos un gol. O sea, tú veías que recibías un gol, el equipo bajaba los brazos y estaba muerto. Y podían quedar 40, 60, 80 minutos que el equipo no iba a reaccionar. A mí lo que me dolió es que cuando él vino, el equipo se iba para arriba y necesitaba ganar, y ganamos. Y el equipo era alegre. Y era ambicioso. Y le ponía ganas y marcaba goles. Y nos salvamos. Y después, en la siguiente temporada, cambió. Vemos imágenes de futbolistas que durante el inicio del curso estuvieron buena parte del mismo lesionados, que también condicionó el inicio de la temporada. Porque recordemos que antes del primer parón, el Cádiz estaba en puestos europeos. Es la realidad. Sí, sí, sí. Es la realidad. Los cuatro primeros partidos, el equipo consiguió... Siete de doce. Siete de doce. Y se marcha al primer parón en esa situación. Y después llega la baja de Fede San Emeterio, la baja de Luis Hernández, Merez no termina de llegar con una pretemporada mala, Víctor Chus tampoco, Sergi Guardiola, en fin, que a la grave conformidad con esa plantilla está en todas esas circunstancias. En esa época es verdad que Fali no estuvo mal. O sea, todo lo que tú dices es verdad. Pero hubo otros futbolistas que en esos cinco partidos pues suplieron a los que no estaban. Después ya fue la hecatombe. Yo recuerdo haber dicho hemos hecho tres de quince. Y después ya fue... Pero también hubo posibilidad de arreglar esa situación porque Fede se lesiona con el mercado abierto, si no recuerdo mal. y él pide a una persona, un jugador para sustituir a ese futbolista que para él era capital en el sistema y Vizcainal me hagan. El mercado defensivo alto... Y de hecho el futbolista que viene es Romy Cuamé que es lo que decíamos en su momento que no era el perfil de Fede. Creo que... Pero también había futbolistas como el caso de Emeterio como Luis Hernández que al parecer ya se sabía que tarde o temprano se iban a romper. Y es que Luis Hernández... Como pasó con Fede que al final se contió y Luis Hernández igual. Luis Hernández la temporada pasada jugaba un domingo, no entrenaba durante la semana y jugaba el siguiente domingo. Cuando el futbolista se lleva cuatro o cinco días sin entrenar y solamente jugando tú sabes que tiene un problema importante. Es más, fíjalo si será de importante que terminó en Vitoria y se fue a operarse del tirón. Bueno, ¿eso quién lo tiene que saber? Los médicos. Los médicos y la dirección deportiva. Yo que estoy aquí digo Luis Hernández una maravilla y yo ya decía que los centrales teníamos un gran déficit porque teníamos futbolistas muy lesionables que eran Merez, Fali y Luis Hernández y que podíamos tener 18 centrales que si tenemos 18 centrales que se lesionan tenemos uno. Y nuestro juego de ataque se basa en el saca de banda. Y si hablamos del tema del lateral izquierdo que Javier Hernández empezó muy bien que ya parecía que era el gran sustituto del pase después se diluyó y el rendimiento de Lucas Pérez es que... Es que podemos dar todas las posiciones Jesús. ¿Qué posición ha rendido? Todas, todas, ninguna. O sea, Alcará empezó bien se... Y es más poco que podemos salvar. Como es normal empezó luego en la hecatombe del equipo y a contagiarse al final se ha recuperado un poquito como el resto del equipo más por orgullo que por fútbol pero es que no hay nada. Ni Conan este año podemos decir ¿Ha hecho una gran temporada? Pues ni Conan. Para mí el jugador que más ha crecido y que más yo creo que ha desarrollado su juego esta temporada y que ha jugado todos los partidos que hay que decirlo ha sido Chris Ramos con todos sus pros y sus contras pero para mí Chris Ramos ha sido el jugador que más ha destacado este año. Hasta aquí el balance de lo que ha sido la primera vuelta regresamos en la segunda parte del programa a partir del mercado invernal. No se marcha. Continuamos en esta edición del submarino amarillo 24 de mayo y lo hacemos con la segunda vuelta del campeonato y con esa decisión del consejo de administración del club de cesar a Sergio González como técnico del Cádiz y la llegada de Mauricio Pelegrino que finalmente es elegido para dirigir al conjunto cadista en lo que resta de temporada. Yo particularmente ya he expresado mi opinión creo que una de las mejores decisiones que ha tomado Manuel Vizcaíno como presidente del Cádiz en su etapa en estos 8, 9, 10 años ha sido la de elección de entrenador creo que acertó de pleno evidentemente con Cerveria y también con Sergio con Mauricio entiendo que no ha acertado tanto en el momento en el que llega. La verdad es que no ha sido el esperado revulsivo a pesar de que ha llegado tarde como hemos hablado antes en la tertulia un entrenador que no ha demostrado absolutamente nada yo realmente no sé a qué jugaba o a qué quería jugar Pelegrino el tema de los cambios siempre demasiado tarde quizás por su carácter o lo que vemos en las ruedas de prensa tampoco creo que haya sido un entrenador que motiva a la plantilla creo que es muy importante cuando llega un entrenador en la situación que estábamos yo creo que también la motivación puede ser vital la verdad es que en esta ocasión pues no ha funcionado lo que sí le he criticado yo durante muchas semanas desde su llegada es que quizás fue conformista lo preguntábamos antes a los invitados con respecto a la situación de Sergio a la hora de confeccionar la plantilla si fue conformista o no el técnico argentino ayer damos una información porque eso ya no es información el técnico sí que pidió futbolistas en el mercado invernal y el consejo de administración del club le dijo que no se podía llegar a esos futbolistas porque iba a hipotecar el futuro de la entidad porque el mayor esfuerzo prácticamente de todo el presupuesto se gastó en el mercado anterior de verano pero quizás al llegar la verdad que él aceptó aceptó el puesto de los pocos que hizo aceptar el puesto y nada a mí no me ha parecido un entrenador que haya sido revulsivo no me ha parecido un entrenador que haya aportado mucho más que lo que hizo Sergio le dio un pequeño lavado de cara al equipo yo se fue a uno de la salvación lo que sí es cierto que la vida sigue y yo ya leío que tiene oferta independiente serviza también lo ha llamado es que yo creo que cuando viene un entrenador que es el cuarto o el quinto el cuarto o que no te lo puedo traer eso va a arrancar y ya no para cuando es el cuarto o quinto que está pues al final es lo que tiene yo creo que ayer te leí esa información de de Pelegrino y es que yo eso lo he comentado varias veces igual aparte de no fichar a nadie en el mercado invernal quizás el error estuvo en lo mal negociado que tuvieron determinados contratos en el mercado de verano porque cuando tú no puedes rescindir a cedidos como Maxi Gómez Machi y los que tengamos Meret pues quizás es que estuvo mal negociado eso y entonces dijimos ¿quién viene? y a lo mejor para para soltar a a Machi tenía que pagarle todas las fichas y al que viene quizás ahí estuvo el error en lo mal negociado que estuvo en verano contando con el rendimiento que pensabas Dalmachique por cierto tres descensos seguidos sí sí Granada Valladolid casi o Valladolid Granada y Cali no lo sé tres descensos seguidos nos recuerda un poco a Brea un futbolista que vino del Ciudad Juárez de México o Lívidó también con dos descensos seguidos Beti Oviedo y fue un y Ale Correa descendió con el Elche no tiene nada que ver pero hemos de reconocer que todo lo que hemos fichado era a priori pero el tema de Masí yo creo que ese fue un gran error aparte de que yo he comentado que el mercado de invierno sí me gustó con el tema Masí discrepo porque a mí cuando se nos dijo se nos vendió de que era el sustituto de Bongondá yo eso no lo vi por ningún lado porque Masí ya es un futbolista que lo conocemos sabemos su rendimiento que también es propenso a lesiones y ya un futbolista que ya se sabía de que el rendimiento salvo sorpresa no iba a ser el adecuado estos dos futbolistas que le preguntamos al presidente también en rueda de prensa que si se había quedado disconforme con el esfuerzo realizado en ese mercado invernal nos dijo que tanto Ousou como Samasekou demostrarían los buenos futbolistas que son que el problema que teníamos los medios de comunicación es que desconocíamos a los jugadores bueno pues ahí está en la rueda de prensa los medios de comunicación parecían el diablo en la rueda de prensa que tuviste ahí a Samasekou no podemos decir como es porque es que ni lo ha puesto y cuando no lo pone por algo será claro o sea yo siempre digo quiero quiero creer que un entrenador no va a tirar piedra contra su propio tejado cuando lo pone a Samasekou es porque no lo ve cuando lo pone a Hamachi es porque no lo ve o quizás cuando tú ves que estás en el boquete dices escúchame que si que semanchín juega 22 partidos tenemos que pagar tanto pues no lo ponga es verdad también que Darwin el único momento a lo mejor que sí le achaco al entrenador fue el día que marcó el gol contra el Celta y desaparece no lo entendió yo no lo entendí pero volviendo yo creí que después de ese gol en el 93 el siguiente partido se merecía ser titular pero volviendo volviendo al tema del mercado del mercado invierno el Samasekou que ahora me aprendió el nombre después que nunca me lo aprendía ahora me digo es evidente que si es odio que si no lo ha puesto es por algo pero el el fracaso de absoluto del mercado invierno igual que el Osu que también me aprendió el nombre que también me costó trabajo de aprendérmelo se le vio cositas se le vio cositas pero también se le puso aquí como si fuera el nuevo beck en Bago de la Bahía y tardó un mes en jugar y Juanmi pues sabemos de su calidad pero también se ha ido diluyendo pero es que jugar en el Cádiz de delantero tiene que ser un suplice claro es que tú puedes pregúntale a Maci Gómez si pero si Dani pero podemos decir por ejemplo ¿cuántos balones claros ha tenido Cris para rematar? dos dos claros Cris unos pocos aparte de los manos manos la cosa es que habría que abrir la portería es que nosotros no teníamos un futbolista que desbordase y centrase no teníamos futbolista que diera un pase al hueco todo nuestro medio centro era pase lateral o para atrás en algunos casos pelotazos es largo ni siquiera balones pelotazos porque estaba aquí Maxi y Conant se lo tiraba aquí o Cris lo mismo jugar en el Cádiz este año de delantero ha sido un suplicio pero mira y queriendo ayudar un poquito a Vizcaíno que no encontraba qué punto hacer de autocrítica y no sabía en qué punto que era muy encaliente y tal pues mira le podemos ayudar diciéndole no hagas tanto esfuerzo en verano porque en invierno las últimas temporadas nos han salvado el mercado de invierno bueno pero yo creo que la tarea hay que hacerla en verano y incluso estando muy bien reforzar siempre te va a quedar algún detallito que reforzar yo creo que el trabajo hay que hacerlo en verano pero a todo lo pasado yo veo que principalmente si tú tienes un presupuesto guardate balas por si no te sale la primera idea claro guardate balas que además es lo que ha hecho Manolo Vizcaíno en las anteriores temporadas aquí ha venido Lucas Pérez vino Alcará que dio un rendimiento inmediato del tirón Alcará Fede Estalante Estalante este año no lo ha hecho este año ha cambiado de estrategia este año quiso vender una moto Torrot que no la había y y demasiado jugadores cedidos porque luego en estos momentos en los que imagínate si no hubieran venido cedidos yo creo que esa ha sido la gran indignación de la mayoría del cadista del cadismo el mercado de invierno que no se ha intentado no se ha intentado y al final podemos hacer una división esto es lo único bueno que yo le veo a esto imagínate tú que este año no hubiéramos tenido que tragar a Masi Gómez a Meret a Machi a Lucas Pires a Ususu a Samasegu imagínate que nos lo hubiéramos tenido Ususu sí pero imagínate que nos lo hubiéramos tenido que comer tú dices encima de que Maxi ha marcado cero goles a Masi comérselo es para un rato claro por suerte estamos cedidos en la situación de defenso ¿qué es lo que le exigís al club de cara a la próxima temporada? pues yo yo al club le exijo que no podemos tener otro objetivo que no sea el ascenso de primera división no hay otro tú después de estar cuatro años en primera defiendes a segunda división yo no contemplo otro objetivo que no sea ascender que después sabemos que va a ser una categoría dura los equipos que va a haber pero tú tienes que estar luchando por el ascenso hombre y mucho más allá de que no me ventan permanencias ni 51 puntos el club recibe una ayuda económica una ayuda económica importante y yo creo que se tiene que exigir sobre todo que tenga caras conocidas que conozca la categoría y que no hagan experimentos yo le pido que el equipo en segunda compita sea digno y compita y luego si compite pero tú tienes que tener un objetivo Álvaro el objetivo tiene que hacer el ascenso desde mi punto de vista desde mi punto de vista una segunda división que está Almería Granada Cádiz Zaragoza Huesca Sporting Oviedo veremos qué pasa con el español Eibar Racing yo desde mi punto de vista le pido que compita el Deportivo de la Coruña todavía en Zaragoza a día de hoy no se ha salvado pero Álvaro competir por el ascenso no competir por estar para bajar a primera red yo quiero que el equipo compita que dé la cara y eso creo que te va a dar estar arriba yo le pido que da primero o segundo es decir yo le exijo eso otra cosa que estoy de acuerdo con Álvaro en que hay equipos pero que como vayamos de la temporada no la van siempre con humildad quedar primero o segundo con toda la humildad del mundo es decir tiene que ir con toda la humildad del mundo a competir en todos los campos pero con la exigencia de que el Cádiz tiene que quedar primero o segundo por una sencilla razón porque va a ser económicamente de los equipos más fuertes de la categoría tiene que serlo por la ayuda que le da la liga igual que lo hace el Granada y el Almería y en las primeras temporadas de los equipos que descienden de hecho si miramos la clasificación de los que descendieron en la que pasaron hay ninguno que esté del 7 para abajo no hay ninguno en los dos primeros puestos sí sí pero tienen que luchar por subir y sabemos que la segunda división es muy fuerte que va a ser complicado ahora a la pregunta de Nacho por lo menos por mi parte como cabista yo sí exijo que el Cádiz esté el año que viene luchando para ascender la primera división aparte también esa exigencia esa exigencia es para no marcarle tampoco un límite bajo desde la humildad eso siempre la humildad es algo que siempre nos tiene que caracterizar la humildad siempre porque es que yo creo que este año uno de los mayores debes del equipo es que no ha competido había partidos en los que el equipo es que no competía y que eran finales y que tú ves que los jugadores ni finales ni no finales porque en Granada no competimos en Getafe con uno más no competimos que el último que el último aunque hubiéramos el último partido que ganamos en Carranza antes de Getafe y Atlético de Madrid fue el Villarreal con uno más y con uno más estoy de acuerdo con lo mal que hemos hecho habiendo ganado un partido como dice Álvaro haber competido en algún partido y haber sacado puntos estaríamos ahora pensando en irnos a Palmería yo me voy mañana yo voy a ir yo voy a ir yo voy la semana que viene pero vamos porque voy a estar de vacaciones yo no he llegado tarde he llegado tarde es el fútbol la verdad es que lo tenía previsto hay unos cuantos de la peña que van todavía en mañana está claro con entrada que creo que están ahí a punto de notarse evidentemente a mí se ve muy mal el fútbol en Almería que se ve muy mal el fútbol igual te toca el Audi el Audi que sorteaba el partido del sábado es intrascendente con dos equipos ya descendidos a segunda división pero nuestro compañero Rubén López en Deportes Cope Cádiz entrevistaba un exjugador del Cádiz que ha dejado unas declaraciones que no han dejado indiferente a la afición cadista vamos a escuchar las valoraciones del Choco Antonio Lózano momentos especiales Cádiz siempre va a ser un club que lo voy a recordar con mucho cariño y la verdad es que bueno me tocó salir pero el cariño ese no se cambia no se cambia eran muchos años con momentos como esos muy especiales para mí en mi carrera y la verdad es que que sí no fue fácil la verdad pero bueno tocó cambiar de aires por ciertas circunstancias y bueno al final siempre siempre es duro dejar un club en el que ha tenido esos momentos tan bonitos porque al final bueno pasaron ciertas circunstancias con el presidente y cosas que bueno que la gente no lo sabe obviamente pero me tocó me tocó salir me tocó buscar otros aires y la verdad pues bueno como te lo dije hace un momento no fue fácil no es fácil salir de una institución en la que en la que has estado bien mucho tiempo pero te toca cambiar te toca cambiar y es lo que es lo que pasó por lo que te digo que hubo un poco de fricción un poco de de roce en esa última temporada y y no no se llevaba ningún acuerdo con el club y al final pues me tocó salir el presidente terminó hablando yo mantuve siempre mantuve siempre callado simple y sencillamente pues escuchando lo que lo que él decía por ahí yo creo que que uno tiene que mantener la boca cerrada pienso yo que uno tiene que trabajar nada más en lo que está haciendo él habló él habló y yo simplemente pues lo escucho nada más al final pues la gente la gente no es tonta la gente se va dando cuenta lo que va pasando el tiempo y cada uno termina en su lugar yo es que al final pues no es casualidad la mayoría de los que estuvimos ahí mucho tiempo en el ascenso la mayoría fueron saliendo de una manera que bueno de esa de esa forma que nadie quiere salir pero pero este fútbol al final él maneja él maneja el club de una manera que que no todos lo compartimos pero bueno él maneja las cosas así para bien o para mal hasta cierto punto le le resultó pero cuando lleva mucho tiempo haciendo las cosas así pues al final pasa lo que pasa lamentablemente pues el Cádiz es un club que que tuvo la oportunidad ha tenido la oportunidad de hacer las cosas bien en primera división pero a veces cuando no se dirige bien pues pasa lo que pasa eh tengo contacto con Fali todavía tengo algún contacto con con alguno de los compañeros que estaba estaba que estaba que estuve ahí como Conan Escalante y algunos otros y la verdad es que me ven por ellos la verdad es como como bueno tienen ese cariño por el club se sacrifican hacen el esfuerzo semana a semana y y es lamentable siempre un descenso ¿no? para uno como futbolista y sí sí con Fali tenemos buena buena relación de de amistad y pues bueno cuando bueno hace poco hablé con él para para darle ahí un poquito de ánimo porque la verdad que es un futbolista que siente siente bastante la camiseta y lo vive con mucha pasión y bueno sé que a todos todos están dolidos a todos les afecta pero pues bueno esto es parte del futbol toca levantar la cabeza y seguir el año que viene pues todas las que puedan subir a primera división otra vez ¿no? Bueno Fali ya sé cómo juega ya sé cómo va y dentro de la cancha no hay amigas y vamos vamos a a muertos los dos eso es normal yo sé cómo va él él va con todo así que tengo que tener cuidado ¿si marcas los celebras? No 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 la verdad que no la verdad que no por el cariño y por todo la verdad que si hago él seguramente no lo celebro bueno son dinámicas la verdad son dinámicas el equipo no terminó de encontrar esa esa buena dinámica empezó creo que bastante bien y luego pues como las temporadas son largas si no mantienes ese nivel primera división pues te pasa te pasa factura yo creo que Cádiz empezó muy bien y al final pues por una cosa o por otra no terminó de encontrar esa estabilidad es complicado para mí es complicado en los momentos es complicado pero bueno nunca se puede decir que no se va a regresar a un lugar donde uno se felice así que que bueno eso puede ser que en un futuro sí previa al partido ante la Unión Deportiva Almería el Choco ahora mismo ha sido en el conjunto almeriense perteneciente al Getafe y eran las declaraciones que dejaba con respecto especialmente al presidente Manuel Vizcaíno yo lo he dicho fuera de micrófono Choco firmó en su momento por el Getafe lo hizo mal yo creo que rindió hasta final de temporada dentro de los límites que tenía como jugador también que no era ninguna maravilla no era de los que a mí más me gustaba pero bueno del Cádiz no sale ningún futbolista diciendo cosas bonitas del Cádiz no sale ningún es decir los últimos que han salido han salido mal caso de Acapos caso de Salvi caso de Pacha caso de Perea es decir pero Pacha ¿por qué? Pacha se le puso una renovación encima de la mesa y él no quiso renovar yo creo que el Choco lo que desde mi punto de vista aprovecha que todo el mundo esta semana le haría al presidente aprovechando ¿qué refrán? aprovechando que el pisuerga pasa por aquí podríamos decirle señor Choco y usted el año pasado ¿por qué se borró muchos partidos? porque este año pesa 7 kilos menos que el año pasado puedo estar de acuerdo contigo que es verdad que quizás puede ser un poco de oportunismo que sale ahora un poquito pero es cierto es cierto también de que muchos futbolistas que han salido en los últimos años como está comentando Dani han salido descontentos por algo será a mí me gustaría que cuando un futbolista dice es que hubo roces con el presidente y que nos contase cuáles han sido esos roces casi todos los roces son por tema de representación de dinero yo lo desconozco lo desconozco pero es que al menos que que diga el último futbolista que salió bien del Cádiz fue 6 fuentes bueno sigue ahí yo creo que que son declaraciones a destiempo esto lo tiene que decir en su momento no ahora como es que juega el Cádiz contra el Almería la han entrevistado aprovecha como dice Álvaro que el pisuerga pasa por Medolín y le pega un palo al muñeco claro pero es que el muñeco es para darle dos palos indudablemente pero es que a él habría que decirle si fue todo lo profesional que debió ser el año pasado que coja el muñeco y le dé dos palos entonces a este claro porque os voy a decir una cosa estarás quejoso con el presidente pero al que el club le ha pagado hasta el último euro ¿él ha perdonado algo? ahí no es mi problema ¿no? o sea ¿cuál es la obligación del club? ¿cuál es la obligación de tu empresa? pagarte darte de alta en seguridad social y cotizar por ti ¿cuál es tu obligación? entrenar y cuidarte ¿se cuidó él? porque cuando alguien tiene siete kilos de más igual es que no se cuida todo lo que se debió de cuidar continuamos ahora y nos había quedado pendiente ya es definitiva las clasificaciones del trofeo a la regularidad de Ramón Blanco que vota la mesa del submarino amarillo cada lunes y también el trofeo de la regularidad de Antonio Navarrete que votan los espectadores del submarino amarillo nos quedamos compañeros solo con la clasificación general de ambos trofeos comenzamos por el trofeo Ramón Blanco un trofeo que se va a llevar a Robert Navarro seguido de Cris Ramos en cuanto a la opinión de la mesa del submarino amarillo ahora te dejo te doy tiempo para que nos pegues palos por las opiniones que hemos vertido durante toda la temporada y en cuanto a la opinión de los espectadores pues Cris Ramos el futbolista más votado se lleva el trofeo de la regularidad Antonio Navarrete seguido de de Rubén Navarro justo yo lo veo justo Cris Ramos para mí el mejor detalle el de la mesa ¿no? nos ha gustado Álvaro la opinión yo creo que el futbolista el mayor gol el máximo goleador del Cádiz es Cris Ramos ¿no? hay más posiciones en el campo yo a mí meto los mismos goles vamos que Cris Ramos Tani ojalá los demás delanteros los demás delanteros hubieran marcado cinco goles con todas las carencias del mundo pero a mí el argumento de que Cris Ramos ha hecho una gran temporada porque ha sido el máximo goleador del Cádiz ha sido el tercer máximo goleador del Granada una gran temporada no pero es que ¿y qué temporada ha hecho Robert Navarro? sí, sí pero es que el tercer máximo goleador del Granada el tercer máximo goleador del Granada ha marcado los mismos goles que Cris Ramos pero si es que también te digo una cosa a lo mejor con tres detallitos ha estado muy por encima del resto hombre hombre más calidad que toda la plantilla ¿qué jugador ha estado mejor que Robert Navarro a lo largo de toda la temporada? te dejo que yo el único yo el mejor jugador de la plantilla de la plantilla de esta temporada para mí para mi gusto ha sido Alcaraz también el tercero prácticamente en ambas clasificaciones Alcaraz empezó bien se diluyó ha sido el único más que ha mantenido un nivel decente a nivel de regularidad yo creo que hasta los dos últimos partidos Robert Navarro desde que vino Pelegrino no estuvo más pero ni ni este último partido hizo nada ni el anterior tampoco o sea marcó un gol donde lo marcó aquí con el Atlético de Madrid con el Atlético de Madrid pero yo volviendo al tema de Cris Ramos yo creo que esta temporada se le ha dado una responsabilidad a un rol que quizá no era el suyo evidentemente porque hay futbolistas como Maxi Gómez como Guardiola como Roy es verdad que Roy es selección acordaros y ahí discrebo totalmente futbolista de primera edición pertenece a una plantilla y dice le han dado un rol que no le pertenece ser jugador de fútbol en un equipo que rol tiene que no le pertenece ser jugador de fútbol tú estás en una plantilla y tú aspiras para ser titular en esa plantilla Ramos sonó para ser cedido indudablemente rol de un futbolista en una plantilla de primera edición cualquier futbolista en primera edición dice va a ser titular y el hombre dirá flipa es el rol que yo quiero claro claro y ha sido titular prácticamente en toda la temporada cinco goles en toda la temporada y ha fallado innumerables ocasiones innumerables ocasiones y es criticable que sí que sí si no es el culpable de la situación ni mucho menos pero tampoco es es que parece que Chris Ramos es Haaland yo creo que en ese aspecto hay dos debates el debate se debe de criticar al que falla la ocasión de gol sí porque el que la falla ahora podemos hacer otro debate el que la falla que es Chris Ramos estaba llamado estaba llamado a priori a ser delantero titular no no pero es verdad que los falla estaba llamado el chaval del Sevilla Atlético a ser titular en el Sevilla en esta temporada y marcar nueve y diez goles pero llegó y lo hizo Dani y Sara Romero y Sara Romero estaba en el Sevilla Atlético por ficha por ficha pero iba a ser el delantero titular por ficha pero él era de la primera plantilla pero iba a ser delantero titular de la plantilla del Sevilla no claro que no y una lástima eso sí es hacer una gran temporada no esperarte y marcar nueve goles a ver Iván Alejo Iván Alejo me gustó mucho en la primera vuelta pero en la segunda vuelta ya menos es hacer una amarilla por partido pero Iván Alejo ha jugado también todos los partidos excepto a los que está sancionado no con Pelegrino ya abajo Pelegrino ya no contó con Pelegrino ya se enfocó más que abajo si es que destaca a alguien en esta plantilla estoy contigo es imposible Alcaraz Alcaraz ¿A nadie le cao? ¿A nadie? Vamos a finalizar el programa de hoy haciendo también referencia al viaje de la próxima semana porque nos vamos a El Salvador el lunes a las 2 de la tarde en una expedición acompañando a la primer equipo para la reinauguración del estadio Jorge Mágico González que tendrá lugar el próximo día 31 de mayo hora de allí de El Salvador aquí serán las 3 de la mañana estaremos despiertos El Cádiz frente a la selecta a la selección de El Salvador y un programa de actividades para rendir pues homenaje a la figura de Jorge Mágico González yo hubiera fletado un avión con todos los guardianes de la galaxia esto que también el Cádiz todo España además eso no lo paga el club lo paga el Vizcaíno el Indes el Indes lo paga Vizcaíno y van en autobús yo creo que esto estaba previsto desde febrero por Alaska esto tenía aviso de haberse celebrado en otro momento pero no terminó de concretarse fecha en alguno de los parones internacionales y finalmente pues se estimó que fuera en la semana posterior de la temporada como hemos descendido para todos todos son movidas todos son situaciones anómalas o momentos inoportunos los periodistas que vamos son unos vendidos pero que hay vendidos vendidos no comprados por el club exactamente os quieren callar yo creo que esto es lo mismo fruto del del descenso si hubiéramos si no si hubiéramos conseguido la la permanencia nada de esto estaría en boga evidentemente yo tengo super claro y conozco a muchos periodistas y yo donde he ido me han dejado libremente opinar lo que he querido oportuno a mi nadie me ha dicho Álvaro de esto no se puede hablar a esto no se lo puede criticar y eso se lo agradezco a Nacho cada vez que me lo traes y con tu permiso a Rubén López que voy todo el lunes y cuando he ido con Ignacio de la Varga también a mi nadie me ha puesto ningún problema en decir lo que he creído oportuno yo digo lo mismo yo he dicho hasta que el majiquito es del euro y me han dejado decirlo van a presentar un majiquito allí creo que edición salvadoreña si edición española ya es chunga no sé cómo va a ser la edición salvadoreña que aquí está el grupo 7 de tercera debe ser a los que vayan debe ser una experiencia bonita y nada que los que vayan pues que que lo pasen bien que disfruten de la estancia que disfruten de la estancia claro y los que lo vamos a ver aquí tengo unas recomendaciones de seguridad y demás claro yo indudablemente es un país muy complicado aquí por la sombrita recomendaciones de seguridad muy complicado pero yo creo que la experiencia tiene que ser maravillosa yo personalmente digo que yo no hubiera ido primero porque mi trabajo no me lo permite y creo que hay quien tiene que estar son los los miembros del equipo y los informadores pero el club decide invitar a otras personas y yo desde luego no tengo absolutamente nada que decir porque cada uno invita a su fiesta que le da la gana pero más aparte evidentemente es una experiencia única como dice Álvaro e intentaremos aprovecharla al máximo para darle la difusión que merece especialmente pues por la figura de Jorge que lo ha sido todo en el Cali Club de Fútbol y que allí incluso exponencialmente en su país es mucho más lo que lo que genera y hay muchos actos bonitos como un museo un museo que se va a inaugurar y que va a ser homenaje para Jorge para nosotros mágico es un mito pero es que allí es un ídolo es un dios es un es lo máximo ¿aparecerá? esperemos que sí Jorge esperemos que sí tiene aquí en el programa tiene tareas tiene un montón de conferencias que dar y no he pedido lo que más le gusta a ver si va ahí hasta que lo teniendo la tele el partido recuerden hora de allí es a las 7 de la tarde allí son 8 horas antes pues en torno a las 3 de la madrugada lo hará el Cádiz por play y nosotros estamos trabajando para darlo en diferido en algún día posterior veremos a ver si es posible día 31 que cae en viernes el día 1 ayer la madrugada del jueves al viernes la final de Champions el sábado yo no voy yo no va no voy no voy a ver ese partido la otra mañana bueno nos puede coger la feria de Puerto Real igual y lo conectamos nos conectamos al día siguiente hay que trabajar yo la otra mañana creo que no me levantaré bueno pues ponemos el punto y final a este submarino amarillo y también a la temporada al menos por por mi parte aquí en la mesa de la red de televisión municipal porque nos marchamos el lunes a El Salvador estará el compañero Juan Muñoz en la próxima semana y daremos difusión como decimos a todos los actos que van a homenajear a Jorge Mike González desde El Salvador Jesús, Dani, Álvaro, Javi muchísimas gracias a los cuatro no solo hoy sino por habernos acompañado durante toda la temporada y a los espectadores del submarino decirles que volveremos evidentemente en julio con las filas cargadas y con la pretemporada que es lo que más nos gusta a contar y cuando descansan los compañeros además creo que es un buen momento para que tengamos aquí también mucho mucho seguimiento esperemos que con un proyecto ilusionante en segunda división y agradecerles toda la atención que nos ha prestado durante toda esta temporada como siempre gracias por su atención y muy buenas noches gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!